Hola, hola amigos, ¿qué tal? Soy yo, su amigo Alberto Miranda de Level 7 Y esta vez les traigo un unboxing Como pueden ver de esto Un Mega Construx de Destiny El colibrí de carreras EB-37 Y bueno, sin más Pues bien, ya estamos aquí Como pueden ver Es de Mega Construx, del juego de Destiny Aquí viene el contenido Vienen estas dos figuras Sus armas El deslizador Y pues bueno, vamos a proceder a abrirlo Listo Ahora acá abajo, ahí está Y veamos su contenido Primeramente la figura principal Aquí viene Y veamos que más encontramos Pues listo, ya sacamos todas las piezas Permítanme tantito Dejemos por aquí la caja Aquí tenemos el El libro de instrucciones Viene una La imagen es la misma que la portada de la caja Aquí vienen todas las piezas Y aquí podemos ver Las figuras Como se arman Las dos figuras principales Tiene un diseño muy muy padre La verdad es que han mejorado mucho Aquí vienen las Las instrucciones de armado De armado del escudo La parte trasera De la figura grande Y aquí como armar el deslizador Pues la verdad es que no No es nada difícil Han mejorado mucho en sus diseños Sus modelos de De megaconstrux La verdad es que me gustan bastante Aquí viene Una continuación Esta imagen está muy muy padre Me gusta bastante Y continúa como armar Aquí viene Y como pueden ver No es tan difícil De verdad que es Es muy muy padre armar estas figuras Miren Son muy muy detalladas Han mejorado bastante La calidad Y aquí tenemos finalmente El modelo armado Y aquí viene ya Como Como quedan Con esta figura Yo inicio mi Mi colección De Megaconstrux De Destiny La verdad es que estaba Juntando los de Halo Y pues bueno Creo que me quedé nada más con cuatro Otros los vendí Cuatro figuritas Las vendí Y pues bueno Quise retomar Pero decidí Comprar esta Iniciar con este Porque pues creo que me gusta mucho más Este juego que Que el de Halo Pero bueno Pero bueno No vamos a comparar También está padre Miren aquí viene La figura Aquí como les enseñaba Tenemos la otra Vienen las bolsitas Con las piezas Espero que no de No de lamparazo Todo viene separado Aquí viene Y aquí tenemos La última Con las piezas Las piezas que son De color Acá viene Otra Vienen pintadas Ya con su diseño Todo La verdad es que está Está padre Me gusta bastante Esta figura Está genial Y está más grande A ver Saquemosla Para Para comparar Permítanme un segundito Porque siempre Se ponen rejeros Y no queremos Romper la figura Aquí se le salió La hombrera Lista Aquí está Aquí la tenemos La verdad es que Si está muy Muy padre Muy buen diseño Los colores El casco La textura De esta hombrera Está muy bien hecha Aquí vean El diseño Que tiene Está muy padre Me gusta bastante Y aquí está La otra figura Como pueden ver Está bastante Grandecita El diseño Que tiene La pintura No Está bastante padre Pero bueno amigos Este fue Aquí están las piezas Este fue El pequeño Unboxing De esta figura De Megaconstrux De Destiny Y Esperen a que La arme Y subiré El video Para mostrarles Como queda ya Armada Espero que les haya gustado Este pequeño Unboxing Y pues ya saben Yo no les diré Que le den like Que comenten Que se suscriban O que compartan Si les gustó el video Ustedes sabrán Que hacer Y Y Gracias por ver el video.